Sí, la verdad que una extensa sesión donde hemos tratado diversos temas que hacen a la realidad de nuestra ciudad, sancionando importantes ordenanzas. Creo que ha sido una jornada legislativa muy productiva. Hemos avanzado en algunos dispositivos normativos, como la regulación de lo que son los natatorios dentro del ámbito de nuestra ciudad. La ciudad de San Salvador de Jujuy no tenía una legislación que diga cómo los natatorios públicos deben trabajar, cómo deben construirse, cómo deben llevarse adelante, tanto en su infraestructura como en la cantidad de bañeros, en los seguros que deben tener para su debida habilitación. Así que, bueno, una normativa que creo que es muy importante. Luego también se ha aprobado una normativa que de alguna manera regula lo que es el pedido de algún tipo de extras al momento de recargar las tarjetas SUBE o las tarjetas telefónicas, prohibiendo esta actividad y poniendo carteles que también den a conocer lo que son los centros de defensa del consumidor dentro del ámbito de nuestra ciudad a fin de poder erradicar las denuncias correspondientes. En este mismo sentido, otra ordenanza que lo que busca es que no se cobre extra a aquellos que son beneficiarios de planes sociales, de tarjetas alimentarias propiamente dichas. Hemos tomado conocimiento de que algunos comercios le cobran un extra a estos ciudadanos que tienen este beneficio por un carácter estrictamente alimentario. Así que justamente la idea es evitar que esta situación se lleve adelante. Ya lo hemos charlado, hemos tenido un intercambio de opiniones con la Dirección de Control Comercial a fin de hacer viable la aplicación de esta normativa. Luego cuestiones que están en la agenda pública que son muy importantes y trascendentes para nuestra ciudad. Puntualmente uno de los temas es la recarga de cajeros automáticos. Estamos pidiendo a los bancos que arbitren los medios para que los recursos en cada uno de los cajeros estén presentes en cada uno de los barrios porque hemos recibido muchas denuncias de vecinos que tienen que transitar y que tienen que circular de distintos barrios a fin de poder llegar a encontrar cajeros automáticos con dineros. Y por supuesto una temática que nos preocupa a todos que está claramente en la agenda pública y es el debate de la violencia de género, el debate de los femicidios que hemos sufrido en nuestra provincia. Y este debate que se está dando en la legislatura que es el ámbito propicio de tratamiento de una ley de emergencia en ese sentido. Pero bueno, el Consejo Deliberante también expresándose al respecto. Hemos tenido la visita de las autoridades, de paridad de género, de las autoridades que tienen justamente este tratamiento dentro del ámbito del municipio y también apoyando lo que es la sanción de una ley que permita contar con herramientas de prevención y por supuesto con el castigo a aquellos que cometen este tipo de actos que nos parecen desde ya muy importantes castigarlos con todo el rigor de la ley.